En Mazatlán existen las condiciones óptimas de seguridad para poder realizar eventos masivos, aseguró la presidenta municipal estrella Palacios Domínguez. Mencionó que están en puerta diversos eventos, tanto de entretenimiento como de la industria de reuniones, los cuales sí se podrán desarrollar con normalidad. Palacios Domínguez dijo que la prueba de que Mazatlán se encuentra seguro es el arribo de cruceros cada semana y las ocupaciones hoteleras, que ya incrementaron durante este fin de semana pasado. Un repunte en la ocupación hotelera, hemos recibido varios cruceros en Mazatlán y vamos a seguir recibiendo también en el segmento de industria de reuniones, congresos, convenciones y como tú muy bien mencionas, hay eventos en puerta que nosotros tenemos las condiciones para que se realicen. Con respecto a los operativos que se realizan en este tipo de eventos, donde se concentran miles de personas, la presidenta municipal de Mazatlán precisó que siempre se despliegan operativos especiales para garantizar la seguridad de los asistentes. Sí, les comento que la seguridad es algo prioritario para nosotros en el gobierno, siempre se ha hecho, siempre se ha hecho que en los eventos masivos que se tenga en Mazatlán, siempre se hacen operativos especiales y por supuesto decirle a toda la ciudadanía que de esta manera trabajaremos para que ellos puedan disfrutar de los eventos que se realicen aquí en Mazatlán. Cabe señalar que en Mazatlán ya se han cancelado y pospuesto algunas presentaciones de artistas, donde en los comunicados las empresas organizadoras de estos eventos señalan que el motivo de su decisión es por las condiciones de inseguridad que actualmente se viven en Sinaloa.